¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, ya este es el último vídeo de este año 2020 y por eso quise hacer algo especial, hoy les voy a compartir a todos ustedes cuáles son mis barbies de colección que compré este año, así que espero que de verdad les guste mucho, trataré de mostrar lo máximo posible y ya saben, quédense hasta el final del vídeo. Bueno, la primera que les voy a mostrar es la Barbie de cumpleaños de este año 2020, que es esta que está aquí, vamos a ver si se enfoca bien en pantalla, esa es la caja por delante, así es, lateral y por detrás, por acá por este lado tiene para colocar un mensaje personalizado para quien se la quiera regalar, vale, perfecto. Ahora la voy a estar sacando para que ustedes puedan verla y voy a grabar detalladamente para que puedan ver lo máximo posible, pero claro no la voy a sacar completa porque es que luego la voy a volver a poner, no se va a quedar igual y como esta es una Barbie de colección pues no quiero que se estropee, quiero que se mantenga intacta en la caja, por eso no puedo sacarla completa, pero bueno yo creo que desde ahí la pueden ver bastante bien y ahora estaré grabando para ustedes un vídeo detalladamente. Vale, entonces esta muñeca Barbie coleccionable tiene los colores del arco iris, llevando un vestido de rayas multicolor con capas brillantes de tul superpuestos y delicados detalles de lazos perfectos para la celebración. Su cabello rubio recogido en una perfecta cola y su maquillaje tenue pero colorido realzan la belleza de Barbie. La caja tiene un espacio para escribir un mensaje personalizado como ya les dije antes, también contiene una peana para colocar, si quieres sacar la Barbie, colocarla y que quede fija y un certificado de autenticidad de que es Barbie la original. Vale, pues ahora les voy a mostrar la segunda Barbie y se trata esta vez de la Barbie Felices Fiestas 2019. Que no había tenido oportunidad de comprarla el año pasado, pero bueno me la regalaron este año y la verdad es que quedé súper enamorada porque es bellísima la muñeca, a ver si ahí se puede ver un poco como es. La caja por detrás es así. Y esta también la voy a sacar así como la anterior para que puedan verla detalladamente como es. A ver si la pueden ver en una primera vista. Esta también incluye el certificado de autenticidad. Esta también la voy a estar grabando detalladamente para que puedan verla bien, no sé si en cámara refleje lo bonita que es porque realmente es muy bonita. Así que bueno, voy a estar describiendo un poco como es la muñeca. Esta Barbie Felices Fiestas 2019 luce un elegante vestido con estampado navideño rojo y blanco con detalles plateados brillantes. El hombro del vestido tiene un gran y hermoso lazo y acompañado de una espectacular cola roja. Su pelo largo y rubio está peinado en un recogido de ondas dejando ver unos bellos pendientes y un maquillaje acertado para la ocasión que completa el look de Barbie. Y si pueden ver esta muñeca tiene las uñas pintadas en color rojo y así como la anterior que las uñas las tenía pintadas en color morado. Y por último tengo la muñeca Barbie Felices Fiestas 2020. Esta es nuevecita, nuevecita. Salió a la venta en creo que fue agosto o septiembre de este año. Y bueno, fue un regalo y la verdad es que me gustó muchísimo. A ver si la pueden ver ahí en una primera vista. Y la caja por detrás. Como es. Esta. También les voy a estar haciendo un video detalladamente para que puedan verla. Pero no la voy a poder sacar de la caja porque si pueden ver. Esta caja es un tanto especial porque está cerrada con... O sea, está cerrada y si yo quito esto de acá, pues luego volver a ponerlo y que quede igual va a ser imposible. Entonces también puede pasar que se estropee la caja y no quiero eso porque bueno, es una Barbie de colección y la idea es que se mantenga en su caja. Luego si más adelante encuentro yo un sitio donde ponerlas y que se vean bien, pues bueno, ya la sacaría. Pero ahorita en este momento prefiero que se mantenga en su caja. Así que bueno, igual les voy a estar haciendo el video detalladamente y les voy a estar describiendo la muñeca. Esta Barbie Felices Fiestas 2020, como podemos observar, tiene un vestuario dorado completo que transmite alegría al verla. El vestido está compuesto por un corset dorado, un cinturón con detalle de lazo y una falda de tul con una brillante sobrefalda estampada de copos de nieve. Su cabello en ondas color rubio dorado acompaña su maquillaje reluciente que destaca en las facciones de Barbie sellando con unos labios rojos caramín. Y esta también tiene las uñas pintadas de rojo. Vale, pues este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido observar bien cada detalle. Lamento mucho no poder sacarlas, pero bueno ya saben que son muñecas de colección y que se tienen que mantener en su caja. También déjame en los comentarios qué muñecas de colección tienes tú o también qué muñecas de colección me recomiendas para que compre. Todo, todo lo quiero saber, así que déjame en los comentarios y nada. Espero que les haya gustado, recuerda darle like, recuerda suscribirte, activar la campanita para que estés pendiente de todos los videos que voy a estar subiendo. Como ya les he dicho, un video semanal, aunque esta semana he subido dos videos, así que si no lo has visto, por aquí te voy a estar dejando el enlace para que puedas verlo. Y pues nos vemos en el próximo año y les deseo que tengan unas felices fiestas y un feliz año 2021. Chao, un beso. Chao, un beso.